Y se llama la cosecha viejo chale Pongo solo verte, por eso estoy muy contento Pongo solo verte, si acabas de sufriendo Mi oreja, si sientes lo que siento Dímelo pronto, tú conmigo eres feliz Si no respondes, al cariño que me tengo No más me dejas, la cosecha levantar Pero seguro que con el tiempo tendremos A un muchachero que nos venga a consolar A un muchachero que nos venga a consolar No te arrepientas, ni hagas caso a la gente No te arrepientas, si tú me quieres salir Te amo que te digas, que soy borracho y perdido Soy un besito, soy un besito y a la cita iré por ti Si no respondes, al cariño que me tengo No más me dejas, la cosecha levantar Pero seguro que con el tiempo tendremos A un muchachero que nos venga a consolar ¡Ahí queda compasito mi compa!